No me ocultes la pantalla, no me debes nada Si te tienes que esconder, no es de mi sino de él Sé que solo soy tu amante y no va a haber más nada Si le dejas de escribir, va a sospecharle de ti Contéstale y que me fuera a enojar contigo Dile que estás muy cansada, que lo quieres mucho y que vas a dormir Contéstale y que me fuera a poner celoso Yo como quiera enterado lo siento por el que se cree tu actuación No te limites, dile que lo amas, no tardes mucho y regresa a la cama Deja lo que hable esos cinco minutos, porque tenemos las horas contadas Contéstale, porque te quiero concentrada So nasty Energy voice Y que se oiga bonito mi energía norteña Contéstale y que me fuera a enojar contigo Dile que estás muy cansada, que lo quieres mucho y que vas a dormir Contéstale y que me fuera a poner celoso Yo como quiera enterado lo siento por el que se cree tu actuación No te limites, dile que lo amas, no tardes mucho y regresa a la cama Deja lo que hable esos cinco minutos, porque tenemos las horas contadas Contéstale, porque te quiero concentrada Un amor Deja lo que tenemos Gracias.